Salsa, salsa, salsa VStep Ará, venimos de nuevo El Chaos Junior, RDC, de Churaca Y ver,ços por el Fibers La Plaquita ques-vince Ladies Forever International Commonwealth options De regreso de famoso tomorrow Kevin Uri, Aragán, Bancho Porcebria, La Pequeña Marilú, Gabriel, Chamacos Luqui, Sabrosos, Malditos Killers De la bella Rusia, El Gordo y Papirín, San Pablito del Bote Ahora yo traigo mi salsa de Nueva York para el mundo entero Pero ahora yo traigo mi salsa de Nueva York para el mundo entero El Roger Panda, Carrolleros de la Rusia El increíble sonido, San Pablito del Bote Pa' Yuseli, la hermosa Yuseli y mi familia de Congelotepec Juan Cancigo, El Bañón para el mundo entero Díaz Quínez Shampoo, Gijimele, Olga Cheney, Susamero Pato César, Fierritas Orejas, Amy, Sacasaco, Wigwit, El Chori Pejo de Cristomanía, Carnero y El Chespas El increíble sonido, San Pablito del Bote Para allá Pérez Luis, Callejeros del Sabor Solitarios Dex, Pacho Porcebria El Tabo de Alagán, El Pacho del Mojarra Ay, la excelencia ha llegado de Nueva York ¡Esto tiene de Chapultepec! Reina de Crevengero, Hernano Yángel El Chucho Froswear Olmasas Pablo Vox Esponja Rania Chucky Mar Viñalot X Gonzo Popeye y La Pequeña Chula Perros del Bask Mercado Cinco de Mayo ¡Oh! El increíble sonido, San Pabérez Lo que nos mueve a York para el mundo entero Oye que rico, aquí en el campanario, para Víctor, malditos hippies, sí señor, para Miguel y Carla, supe que sabroso, Sara Alex y May, la hermosa Barbie, San Paulito del Monte Adrián, Escandalocos de Toluca, siempre con la doble M, Miguel Barco, para el Caos y Caos Junior, RDC de Xonaca, para el OSMI, el OSMI, y todo Flexis Ups, Jenny Money, Dana, Chigas y a Sabor, Piraña, Negros de Azeseca, Everaldo Morales, Unidas y Tocables, Dani, Desastrosos de la Ribera, Lobos y los Morros del Alto, José Chabelote, Chamacos de la 17, RDC de Xonaca, Piloto y el Caos, el Caos Junior, Palupita en la banda de Xochisalsa, Callequeros del Sabor, Yafa y mi compadre Luis Cristian Alex, el Guero y el Dur, ahora sí, se vino la banda a apoyar al rey de los cubiertos, Miguel Martínez, San Paulito, Xochisalsa, para Víctor y, Zamores, Zamora, Lely, Sabroso Nenes, Péxica y Zamorenica, Sabroso Nenes, Valdetina Moches, el Botas y el Calucha, Pirodión Piboy, Esta noche, Miguel Martínez, El no sabroso, como no hay nada, Como mi salsa, Oso para el Vigo y los Sobrinos Sanceros, Malditos hombres a 22, El Fempecillo, el Mieles Zambón, Marcos, Amor Valeria, César Marquitos, Amor Wendy, Maximus, Paquito Mieles Junior, Que quiere su mielazo, Miguel Martínez, Oye, 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 que sabor es, Oye, que sabor es mi salsa, Y Don Bubus, La Señora Mari, Yair Chulo, El Oliver, Todos los generales de la salsa, La pequeña Marilú, Pancho de la Puebla, Trasca y Hidalgo, Bueno, se acompaña mi niño el Kisukur, Ahí está mi niño el Kisukur, Miguel Martínez, Para pinturas, Sucumbia número 16, Almas Solideras, Malditos Duantes, Patrick Miller, Zabrotaxi de 28, Zagadego Trascala, Onda María, Toda esa Cielonda, Douglas Zamorlis, Toda esa Cielonda, Desde Trascala, Oye, El Chavo Banda, Su esposa Annie, Lenta de Xionaca, En mi estrada me hicieron pagar, Mi saludo quiero escuchar, Con el sabroso Zamora y Dragones de la Rivera, Pese de Colombre, El Chodega, Zazuel Ángel, Girán, Pichu Negro, Pazón, David Bonnix, Beto Carre, Rubén Unidos, Miguel Valón, Para que no critiquen las aves de Malagüero, Un pregado bien sencillo de nuestro talento, Toda la banda sabrosa chicos, Zamora y Banditos Aztecas, Dinacio Valdo, Hermanas inseparables, Vale, La Niña de los Ojos Bonitos, Chamacos de la 58, Los chicos del futuro, Los chicos del futuro, Toda la vida contigo, Paqui Hidro, Bonitos de Xionaca, Javier, Con los chicos que me de los Ojos 11, El ramo de la zona sur, Vivos sobrinos alceros, Voces chamacos de la y 7, Entrabe, Juntos, Unidos, Solo por una razón, Apoyarte de corazón, Desde Tlaxcalita, Gloria a Venezuela, Luque y Sabroso, Fuerza C, Díos Locos, Fuerza Blas, Malditos Cerros, Amantes de la Noche, Ballera y Pikachu, Díos Blancos, Gol de Killer, Inseparables Forever, Los amigos de Chile, Pronto no resisten, Para ti, Deca Calotepé, El increíble sabido, Son los países del mundo, Que nos han apoyado, El Chori de la PJ, El Chori, Y no la PJ, Sebastián, El Rode, Y no me reza brazos, En Chiquilín, Y los Budas de la Libertad, El increíble Samurai, Nos ponemos la verde, Con la mejor selección de música, Música, Maestro, Vuelva a ser el día 24 de septiembre, Indita el Kisifur, César Juárez, Sonido Fantasma, La Presencia,